¿Quieres comprar tus CPs con hasta un 40 o 50% menos de descuento? Eigroshop es la tienda de recargas más segura y confiable que vas a conseguir con diversos métodos de pago y una atención al cliente increíble, consigue su grupo de WhatsApp en la descripción de este video. Muy pero que muy buenas mi gente hermosísima de YouTube, por acá va Nextplace con otro nuevo video informativo para el canal. Si eres de los que aman comprar ruletas recicladas te traigo una excelente noticia y es que se ha confirmado la fecha de salida del arma mítica reciclada que vamos a tener de regreso esta temporada 4. Así como otros sorteos legendarios que estarán llegando entre este y el próximo mes. Además también estaremos hablando acerca de una pequeña polémica que ha surgido en la comunidad respecto a la nueva arma mítica y mucha más información. Así que ya lo sabes, mírate este video completito ya que las noticias están buenartas. Quiero aprovechar para mandarles un gran saludito a Muchísimas gracias chicos por todo su apoyo, les envío un besote enorme. Antes de continuar quiero darles las gracias a mi hermosísima comunidad por todo su apoyo. Si aún no estás suscrito al canal te invito a hacerlo y recuerda también activar la campanita de notificación para no perderte ningún contenido. Ahora sí, continuemos. Bueno chicos, ustedes saben que por lo general me gusta mucho iniciar por el plato fuerte en los videos y en este caso no es una excepción. Hace no mucho se filtró en redes sociales por parte de algunas páginas de filtraciones bastante confiables como por ejemplo Lickers on Duty, que iba a estar de regreso la AK117 mítica y al parecer esto es un hecho. Si bien ya sabías esto pero tenías dudas sobre cuándo iba a estar llegando pues aparentemente va a ser el día 17 de mayo. En algunos grupos o redes sociales se estaba especulando que la AK117 mítica estaría llegando para el día 16. Pero recordemos que Activision toma el horario UTC de otra manera y en ocasiones suelen actualizarse las fechas, ya que al caer horarios nocturnos en tu país como por ejemplo en Latam comienza a ser otro día para Activision, por lo que al parecer estará llegando el día 17 en la noche y no el día 16 como tal. Independientemente de que llegue el día 16 o el día 17, no cabe dudas de que esta es de las míticas más esperadas por parte de la comunidad. Ya que además de tener uno de los mejores diseños míticos en mi opinión, también es un arma bastante buena para el modo multijugador pero aún más para el modo de barrel royal. Así que desde ya te recomiendo ir reuniendo tu dinerito para que no te pierdas la oportunidad de obtener esta chulada de arma. Así como te mencioné al comienzo de mi video, te recuerdo que puedes obtener tus CPs más baratos y ahorrando un buen dinerito con la tienda de A-Gross Shop, cuyo enlace lo encuentras en la descripción de este video. Déjame saber en los comentarios qué puntuación le darías a la AK117 mítica del 1 al 10. Pasando ahora con el tema de las ruletas legendarias. En primer lugar tenemos una ruleta que aunque no sea reciclada, es la que está más próxima a salir de las nuevas de esta temporada 4. Y es nada más y nada menos que la H-Bratres Faraón. Supuestamente estaría llegando para el día jueves 25 de abril, aunque si estás viendo este video para esa fecha, pues lógicamente ya tendría que estar disponible. En cuanto al arma, me parece un diseño bastante bonito, aunque el personaje de Clepto no se queda nada atrás. Acá de fondo puedes ver un pequeño gameplay de cómo luciría este personaje dentro del mapa de Barrel Royale y la verdad es que me ha gustado muchísimo. Ahora sí, pasando con las ruletas legendarias recicladas, las cuales posiblemente aún no tengan fecha confirmada para cuando este video esté publicado, pero seguramente se irán filtrando en estos días. La primera de la que vamos a hablar es la ruleta del personaje legendario de Nyx, que supuestamente va a estar llegando para esta temporada 4. Dicho personaje viene con una versión legendaria de la HS0405 que está bastante hermosa y que seguramente muchos la van a querer comprar para utilizarla tanto en multijugador como en Barrel Royale, donde ya sabemos que es de lo más meta que hay junto con la KRM. La segunda ruleta legendaria reciclada que supuestamente va a estar llegando para la temporada 4 vendría siendo la OTS9, aunque a diferencia de la ruleta anteriormente mencionada, esta todavía está por confirmarse. La tercera ruleta reciclada que supuestamente va a estar regresando sería la Kuku 9 lunar junto a su personaje de la Manta Ray, aunque se rumorea que solo vaya a salir para la versión de Garena. Pero ya sabemos que anteriormente en otras temporadas, en ocasiones también decían que ciertas ruletas repetidas solo saldrían para dicha versión y terminaron llegando para la global, así que esperemos que con esta ruleta pase igual. Finalmente estaría la ruleta reciclada de doble legendaria con temática egipcia, la cual trae consigo una Faruno legendaria que puede venir perfecto para los que no pudieron comprar su versión mítica y una Outlaw legendaria. Como les mencioné hace rato, hasta ahora solo están confirmadas las fechas de la AK-117 mítica reciclada y la nueva ruleta de la H-BRA 3, por lo que solo hay que esperar a que se filtren y se confirmen las demás ruletas recicladas. Déjame saber en los comentarios cuál de estas ruletas recicladas desearías poder comprar en caso de que salgan. Pasando ahora con otro tema, toca hablar sobre la pequeña polémica respecto a la MG42 mítica y es que según me han comentado, el arma está recibiendo fuertes críticas por una gran parte de la comunidad ya que a unos les parece bonita, pero a una mayor cantidad de personas les parece un diseño que ha dejado mucho que desear. Si es verdad, el arma es algo estorbosa debido a la gran cantidad de animaciones que trae, pero lo malo no es la animación en sí, sino el lag que está creando en ciertos dispositivos debido a la misma. Recuerda que las armas míticas de por sí pesan muchísimo en cuanto a memoria, ya que pueden llegar a ocupar como mínimo 100 MB y esta al parecer ocupa un poco más debido a su inspección y diseño. Es por esto que en pocas palabras es un arma que le exige mucho a tu dispositivo y si no posees un buen procesador o una buena memoria RAM, puedes estar expuesto a recibir algo de lag o sobrecalentamiento en el dispositivo. Más allá de esto, el arma a mí me parece de las mejores que ha sacado Activision recientemente en cuanto a desempeño en el modo Ranked, bien sea multijugador o Battle Royale. Además, más allá de su polémico diseño, su inspección de arma es de las mejores que he visto a día de hoy en un arma mítica. Por lo que si tienes un buen dispositivo, vas a poder sacarle el máximo potencial a esta versión mítica de la MG42. No todo es color de rosas y es que recientemente se está rumoreando que COD Mobile ha bajado muchísimo la actividad de jugadores dentro del modo de Battle Royale al punto de llenar con más bots las partidas. Todo esto se debe a que tras la eliminación del mapa de Alcatraz, muchos jugadores no tienen interés en jugar el torneo para siquiera intentar sacar el nuevo camuflaje, que según muchas personitas ha desilusionado un poco en comparación con los anteriores. Sí es verdad que de igual manera, nosotros los amantes del Battle Royale aún seguimos intentando subir a leyenda y disfrutando a tope los mapas de Isolated y Blackout. Pero Activision debe recordar que la actividad dentro de este modo había aumentado considerablemente tras incluir el torneo con el mapa de Alcatraz. Lo anterior se debía a que muchos jugadores provenientes del multijugador le dedicaban al menos unas cuantas partidas los fines de semana para sacar los camuflajes al ser un modo lleno de partidas frenéticas y divertidas, incluso para los que no son fans del modo de Battle Royale. Así que esperemos que Activision tome cartas en el asunto y traigan lo más pronto posible el mapa de Alcatraz nuevamente, para que así regresen esos fines de semana súper divertidos y frenéticos en ese mapa que tanto amamos. Y listo mis fieles, hasta acá el video del día de hoy. Si te ha servido de ayuda y te ha gustado, por favor déjamelo saber en los comentarios. No olvides darle like, compartir con tus amigos y suscribirte activando la campanita de notificación para estar al tanto de más contenido así. Sin más nada que decir, yo me despido, les envío muchísimos besos y hasta la próxima. ¡Adiós!